¿Qué me va a poner en el wall? A ver, póngame una graf, vamos a entrar con la polémica arriba. Declaraciones del senador Núñez, la autora Carmona, Carmona y polémica tras dichos de Núñez. La derecha tratará de criminalizar todo lo que parezca una movilización social. Póngame por favor el video a full. A ver, vamos con el video. ¿Tú sientes que falta ese ambiente para que el gobierno pueda ser más exitoso? ¿Qué falta que las personas salgan, no sé, que haya nuevas marchas por las pensiones, por ejemplo? Un gusto y caricaturizando. Y ahí también cada uno, o sea, las mismas organizaciones sociales o también los partidos pueden buscar convocar a este tipo de acciones. Yo hace dos fines de semana pude participar en una expresión de apoyo y por mejores pensiones al presidente Boric en la Plaza de la Constitución y creo que fue una expresión súper pacífica, súper linda, varias familias que estuvieron y que es una expresión positiva. Pero sí lo que creo que es súper relevante es que las personas, de distintas maneras, tienen que hacerle ver a sus representantes de que busquemos avanzar en estos temas. Y yo creo que eso sí es algo relevante. Entonces, Lautaro Carmona, Diego Vela, la presión social para conseguir, digamos, las reformas que no se pueden conseguir de manera democrática es del Congreso. Al en parte, Max, Pancho, quiero partir por acá. A ver, Max. Bueno, mira, la verdad de las cosas es que estos llamados del Partido Comunista a la movilización social, la verdad de las cosas que vienen con una letra chica. Porque ellos lo que hacen permanentemente como estrategia política, a mi modo de ver, muy pervertida, es llamar precisamente a la movilización social y a las buenas causas. Acabamos de escuchar una sopa de inconexiones del señor Gutiérrez, pero realmente impresionante. O sea, faltó que metiera ahí, dentro de todo lo que dijo, faltó que metiera al inspector Gallet. Eso es lo que faltó que dijera. Pero el Partido Comunista precisamente lo que hace es llamar a la movilización social, pero siempre con una cartita de violencia bajo la manga. Y eso es precisamente lo que ha venido a denunciar. No solamente este sector político, la derecha, la centro-derecha, ¿no es cierto? Sino que también sectores más moderados de centro que están denunciando que precisamente esto no corresponde. No corresponde que un partido que está gobernando un país llame a movilizarse en la calle. Eso no corresponde. Las movilizaciones sociales tienen que ser convocadas por los movimientos sociales, por los movimientos políticos. Que un partido de gobierno esté llamando a la movilización y a la presión social, evidentemente que solamente está mostrando la verdadera alma del Partido Comunista, que el alma del Partido Comunista es un alma negra y violenta. Ha sido así siempre en toda la historia de la humanidad. Tienen 150 millones de seres humanos que les quitaron la vida en todo el mundo. Y cuál es la coartada que dicen estos señores, señor Gutiérrez y compañía, es que acá en Chile, ¿a quién hemos matado? ¿A quién hemos matado acá en Chile? No, no me hable de Rusia. No me hable de Venezuela, señor. Aquí estamos en Chile. No me hable de Cuba. No me hable de Pol Pot. No me hable de esos dictadores. Esa es la coartada. No les crea absolutamente nada. Si ellos tuvieran el poder total, lo harían. Hugo, ¿no resulta extraño que si están en el gobierno, están gobernando, estén llamando a movilizarse ustedes mismos? Oye, pero mira, este lobo vestido de cordero creo que ha pillado un lobo, ¿no? Mira, cuando hay esta perversión en tener que decir que Israel no está cometiendo un genocidio en Palestina, en Gaza, yo creo que ya eso ya me quita cierta legitimidad en tener que responderle. Pero voy a dar tiempo. Una cosa que es sencilla. Yo leí lo que había dicho mi buen amigo y compañero Daniel Núñez. Él dijo, y creo que sería bueno que veamos lo que dice. Él dice que llama al gobierno a que convoque. Él no está diciendo, yo estoy convocando al partido. Le estoy diciendo, mire, gobierno, aquí en el Senado no tenemos nada que hacer. Porque digamos las cosas, no tenemos nada que hacer después de la elección que hubo en el Senado, donde los senadores de derecha no cumplieron su palabra. Dijeron, porque habían cumplido su palabra antes y habían elegido a Coloma presidente del Senado. Y no sé quién estaba, presidente, creo que alguien que fue ministro de algo. Y cumplió la palabra. Ahora venía, Coloma dijo, ahora hay que cumplir la palabra. Le corresponde a alguien del PPD la presidencia del Senado. No se cumplió la palabra y así fue. Yo no sé. Entonces yo creo que él, ¿qué dice? Mira, aquí no hay posibilidades de nada. La derecha no va a cumplir su palabra. La derecha no va a ayudar con las reformas. Entonces le digo, yo digo, al gobierno. Entonces esto lo solucionamos en la calle. No, no, no. El que dice, mire, pero es importante lo que dice Núñez. Dice, llamo al gobierno a que convoque a la ciudadanía, a que presione para que la reforma se apruebe. O sea, no, no, no. Está pidiendo al gobierno que el gobierno llame a la ciudadanía para que... Pero el gobierno salió y le dijo, le dio respuesta. La misma Camila Vallejo le da la respuesta y le dijo, nosotros como gobierno no vamos a convocar a nadie. Le dice, entonces cuando... Porque no corresponde. Entonces el tema... Ahí está la declaración de Camila Vallejo. Gobierno insiste en que no le corresponde convocar a protestas sociales transdichas de Núñez. ¿Y por qué dijo eso la Camila Vallejo? ¿Y por qué? La compañera dijo esto porque justamente le dijo, no corresponde convocar. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo a alguien? Pero no esto es como tirarle un poquito mucho de ella a la pelota. No, no, no. No es tirarla a la media disfrazada. No, no, no. No es le bullying. Porque efectivamente... ¿Cómo que no? No, porque lo que hace es decirle, mire, yo creo que aquí la reforma no será aprobada en el Senado. La reforma que a ustedes le importan. Yo creo, gobierno, que lo que usted tiene que hacer es esto. Porque las reformas son malas. ¿Qué parte, Hugo? No entiendes. ¿Pero por qué maña si yo no estoy hablando de las reformas? ¿Alguien escuchó hablar de las reformas? Yo no he hablado de las reformas. Esperen un poquito, no grites, no grites, que termine de las reformas. Malas. Pero no vengan a mí y decirme que aquí lo que hizo fue convocar al pueblo. No. Daniel hizo una cosa muy puntual. Si quieren descontextualizar las palabras, si quieren engañar, mentir a la gente que está escuchando, háganlo. Pero Daniel fue claro. Yo convoco al gobierno, dijo, el gobierno que haga tal cosa. El gobierno no lo quiere hacerlo. Listo. A ver, Gabriel en parte. Gabriel en parte. Mire, no hay nada más interesante en la vida que contrastar las realidades. En el fondo, pueden haber muchas palabras en el aire. Aquí todo esto es lo contraintuitivo, que ya nadie entiende quién es el contraintuitivo aquí. Porque evidentemente el Partido Comunista hizo un llamado a la movilización social. Yo creo que hoy día hay una columna muy interesante de Carlos Peña en el Mercurio con una posición bien clara. El Partido Comunista, si no tiene mayoría, se salta a la mayoría y por vía que no son las institucionales, porque ellos no creen en la democracia como un fin, sino como un medio. Lo han demostrado en Venezuela, en Nicaragua, donde Chávez fue electo, donde Daniel Ortega fue electo. Si el problema de la democracia hoy día, la crisis de la democracia, es qué tan democrático es el que ostenta el poder. Pero yo quiero solamente precisar un dato. Después de los dichos del compañero Hugo Gutiérrez, de su compañero Daniel Núñez, de su compañero Carmona, de estos contraintuitivos, estos dos contraintuitivos que tenemos aquí atrás, Cordero y Vallejo. Me llega hoy día un... ¿Qué le llegó? Aparte de los que dicen guatones, eso lo tengo patentado. ¡Furiosos! Los proyectos de ley que benefician a las personas son bloqueados por la derecha. La mentira y el chantaje son herramientas de la derecha populista que usan para impedir los cambios en pensiones y la reforma tributaria con impuestos a los más ricos. 11 de abril, primer paro nacional activo, hasta lograr un chile más justo. ¿Quién convoca? La CUT. Después de esto, esto. Nada más. Te voy a decir, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, nada más que sí. A ver, da un noto otro, ya voy contigo, da un noto otro. Yo creo que aquí quería hacer un par de comentarios, porque... Ahí está, ahí está, aquí está, gente. Furiosos, los proyectos de ley que benefician a las personas son bloqueados por la derecha. 11 de abril, primer paro nacional activo, hasta lograr un chile más justo. Erick Campos lo venía un poquito anunciando, pero era como un paro medio acotado. De entrada, me parece una sinvergüenzura de aquellos que se escandalizan cuando se habla de presión ciudadana. Ahora yo quiero manifestar mi diferencia con la posición del Partido Comunista, porque para mí la movilización no es para que después puedan negociar mejor en las alturas. La movilización tiene que ser independiente del gobierno para conquistar demanda. Ahora, son muy caras y rajas. De parte de la derecha, el gran empresariado, Evelyn Matei, cuando se escandalizan por cuando se habla de presión ciudadana, cuando ellos hacen presión política todo el tiempo y a todo ritmo. Y eso es muy claro. O sea, ¿ustedes no crean acaso que la Sofofa, la CPC, tienen acceso directo a los gobiernos, a los principales dirigentes de los partidos políticos, que no presionan cuando financian a los partidos políticos tradicionales, por ejemplo? ¿Acaso no? La cosa es que, claro, ellos son masiúticos. No les dicen presión política, no les dicen presión empresarial, les dicen cheese and wine. Entonces se juntan en un departamento, en una comuna comodada, los lobistas, los políticos tradicionales y los empresarios. Y así presionan, y así presionan. Y eso a ustedes sí les gusta. Más que lo que diga el senador Núñez, lo que le escandaliza, es que se hable de movilización popular. Porque después los empresarios se impresionan a todo ritmo, porque además tienen voceros en los medios de comunicación, como Pancho Rego, que es vocero de la AFP, o como la señora Jimena Rincón, que no solamente es senadora, sino que también fue parte de una directiva de una AFP provida. Y Juan Sutil, que fue representante de los empresarios en las vacaciones, se juntaba con Jimena Rincón en su casa de campo, en Catapilco, y se juntaba con Evelyn Matei. Y así van presionando. Y además yo creo que hay que ser bastante críticos de la izquierda con la propia consecuencia del Partido Comunista, porque no hay que olvidarse que para el gobierno de Chile, la nueva mayoría, dijeron un pie en la calle, un pie en el gobierno, estaban más en el gobierno que en la calle, porque ahí no lo vimos mucho. Y pues dijeron en su último congreso que vienen a rodear la convención. Y bueno, no pasó nada. Yo creo que además, y esto es una reflexión para nuestro sector... ¿Y qué significa rodear la convención? No lo sé, pregúntale a ellos, pero con esto cierro. No, a ti. Con esto cierro. Yo creo que aquí hay que hacer una reflexión en la izquierda. A ver. Porque lo que muestra esta discusión, es que el gobierno está bloqueado en su reforma porque demuestra el fracaso de esa izquierda institucional que creía que se iban a conquistar demandas, que se iban a hacer transformaciones, si nos salíamos de la calle y si se ponían a negociar a todo ritmo con la derecha en el Parlamento. Ese camino demostró su fracaso porque este gobierno... O sea, ustedes a la calle, no. Este gobierno se convirtió en una concertación 3.0, lo vimos en su acción y en su programa. Hay que retomar el camino de la organización popular, de la movilización popular. Porque si hemos hablado de educación gratuita, de derecho a las mujeres, de derecho a las diversidades, de defensa del medio ambiente, ha sido porque la gente salió a la calle. Te lo dijeron dos meses en dos plebiscitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a aprovechar la presencia de Hugo Gutiérrez acá. Voy a hablar con Hugo. No con el che que va a la versión fruna de uno de otro toro. Vamos a aprovecharlo. Le dolió lo de versión fruna. Le dolió lo de versión fruna. Oye, Hugo, te quiero felicitar, compadre. Me gustó la entrada. ¿Te gustó? Sí, Hugo. ¿En serio? El plante. Ah, mira. Buenos argumentos. Oye, pero esto lo hago para que me inviten de nuevo. Sí. Es que le quieran un bien los bigotes. ¿Jugar con la cámara? No, no, no sé. No, no sé. Yo no me he invitado más. Hugo, tranquilo. Recordar lo que hicimos en el último programa. Te sigue dando vueltas. Me encanta. No, bien, bien, Hugo. Bien, bien. Qué ubicao. Qué ubicao. No, no, pero muchachos, de verdad, yo te quiero felicitar. Mira. Mira. ¿En serio? Sí, Hugo, te quiero felicitar. Honestamente. Honestamente. Creo que fuiste mucho más efectivo que la derecha en reivindicar el legado de Jaime Guzmán y en la Constitución de 1980 redactado por la Junta Militaña Mira, mira las cosas que hago. Están maravillosas. Hugo, te quiero felicitar. No, no, Hugo. No, Hugo. No solo me quedo ahí, Hugo. Me siento tan bien con este reconocimiento. Me siento tan bien con este reconocimiento. Te quiero felicitar porque tu gobierno... Estoy emocionado. Ya, ya. Muchas gracias. Hugo, te quiero felicitar también porque tu gobierno... Voy a ver a Jaime Guzmán hoy. Te quiero felicitar. Si después va a decir un reel y va a ir a salir picado de nuevo. También te quiero felicitar, compadre, porque tu gobierno, vocera de gobierno comunista, ministro de educación comunista, ministra del trabajo comunista, le regaló el litio al yerno Pinochet, a Ponce Nerú. ¡Bien, Hugo! ¡Grande, Hugo! Somos generosos. Siempre junto al pueblo. Entonces, Hugo, yo hoy día le felicito por el legado de acá de defender porque eres un comunista de toco y lomo. Siempre junto al pueblo, compadre. Oye, 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 ya que se refirió a mí, oye, y del cararragismo, y hablando del cararragismo, cuando hablan del camino al margen, el camino, esto que llaman supuestamente lo que había hecho Daniel que era llamar a un camino fuera de la democracia, la violencia y todo, y que esto se aparte del camino de la democracia, hacen gárgara. Yo digo, y se acordarán que cuando estábamos con el presidente Allende había una democracia y llamaban todos los días a la Fuerza Armada porque la Fuerza Armada la llaman para todos, la llaman para los delitos, pero también la llaman para el golpe de Estado. Y después del golpe de Estado, que supuestamente son caminos supuestamente no institucionales porque llamaron a la Fuerza Armada a quien intervenga para derrocar un gobierno para que venga la violencia y haya detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, torturados y todo lo demás, no creen que es cercar el raja decir aquí nosotros porque está llamando al pueblo, salga a la calle, cuando ellos llaman a los umbilicos todos los días que salgan a la calle a matar a la gente y no dicen nada. Es tu constitución. Paz Suárez, ojo que hasta Bodano lo está viendo. A ver, Paz Suárez. Para que vean, cuando marchan a la droga y no hay que saludar hay que saludar a la Fuerza Armada. Hay que recordar que fue Tomás Bodano el que fue a pedir los militares en la calle, o sea, fue el mismo gobierno. Y así es el comunista. No, todos los alcaldes del gobierno. También vieron un golpe de Estado. Pero mira, ojo que estoy de acuerdo con Hugo en ese sentido. Quédale la paz, quédale la paz. Hugo, está dando paz. El tema del golpe de Estado yo creo que está más que claro que el golpe de Estado no es bueno para nadie, ¿no? Pero tampoco, pero tampoco, pero tampoco vamos a decir que en el gobierno de Allende estábamos la raja porque teníamos una democracia pero la gente también está jugando. Pero a ver muchachos, a ver, a ver, estamos hablando de lo que está sucediendo 20, 24, 27, 28 de marzo, muchachos, no nos traigamos de ese lugar. A ver ya. Aquí es que hay que ser súper claro, una cosa del golpe de Estado sin duda es algo que esperemos que nunca más en este país vuelva. Todo lo que pasó y no justifica todo lo que pasó anteriormente a eso. Pero, no digamos tampoco que Allende nos tenía la raja, o sea, claramente había un problema. Estábamos en una democracia pero estábamos, la gente no tenía para comer. Si los movimientos sociales no se dieron porque sí. Eso lo justifico por el Estado tampoco. Porque las declaraciones del Partido Comunista de Carmona, Núñez, bueno, generó esto en el Congreso. Póngame por favor la grafa. Diputado Chalper, tras dicho del Senador Núñez, el Partido Comunista tiene que salir del gobierno. Terío, ¿qué miras de esta declaración de Chalper? El Partido Comunista tiene que salir del gobierno. Mira, a mí me carga ser, porque entiendo la niña, pero cambia la noticia. ¿No le gusta esta? No, es que está muy fome. O sea, a ver, perdón, sale, o sea, de verdad. Pero no le gusta, oiga, pero no le gusta nada. Oiga, yo voy a dar un dato, Darío. Si nosotros pagáramos una cámara. 1.500.000 reproducciones en YouTube la semana pasada. No, si está bien. 40.000 de Estado Nacional. Pero eso un poquito, pero eso un poquito. Y estamos muy fome. Entonces, ¿para qué viene el programa? Por eso, me lo pongo en duda, si me lo pongo en duda, si de verdad, porque es como, de verdad, de verdad el tema, de verdad el tema es este. tengo muchos más, no sé, tengo una pauta completa, Darío. Claro, pero es que es como entonces, un senador del PC dice, oh, sería buena movilización. Es como, ah, pues en general el Partido Comunista dice cosas como esa. Y entonces, ah, es terrible. Entonces el otro le responde. Es como, discusión, discusión. A mí me parece interesante. A mí me parece interesante. Si es que, bueno, si a veces uno le gusta la comida, no sé, digo que el tema no tiene fondo, no tiene caldo, es decir, son como todas predecibles. O sea, es todo muy predecible. Lo que quiero decir es que, la política, en este sentido, no es culpa del programa. Está bien, si ahí está Chalper y por lo tanto lo recojan nosotros ante el programa. No, tampoco, pero en realidad es como, o sea, o esto es, perdón, Darío, o esto es una estrategia del Partido Comunista para mandar, ¿cierto?, el foco comunicacional hacia otro lado. ¿Puede ser o no? Yo creo que cada uno juega su juego nomás, pero es tan predecible, porque hay cosas que tienen un poquito más de profundidad. De hecho, por ejemplo, el tema de los militares en la calle me parece interesante. Alcaldes de izquierda pidiendo militares para controlar el orden público y la alcaldesa derecha y la alcaldesa derecha diciendo, ¿cómo vamos a hablar? Eso me parece más interesante porque rompe un poco cierta lógica. El que el Partido Comunista diga, oye, mira, ¿sabéis que sería bueno como no avanza la cosa en el Parlamento, que hay minoría, movilización, presionar un poquito y que entonces los otros salgan escandalizándose, santiguándose, porque en realidad... Bueno, no sé qué uno podría decir. Me parece obvia la declaración de Chalper juega su juego y sale en las noticias. Listo, fin de la historia. No sé qué más se puede decir. Oye, ¿qué es Chalper? ¿Qué es Chalper? Mira, es que te voy a dar caso a tu casuelas. Lo que quiero decir es lo siguiente, si no es que ando aburrido por la vida. Lo que pasa es que quiero decir es como, esto, en tres días más, es historia, cada uno sigue en sus mismas trincheras, en sus mismas posiciones. Ustedes saben, nosotros también, que ningún llamado de movilización de ningún sector político hace que haya movilización social. De hecho, la gran movilización social de los últimos años se dio cuando 24 horas antes, el 17 de octubre del 2019, nadie, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, se le iba a ocurrir que al día siguiente iba a haber un estallido social. Entonces, lo que yo digo es que es tan predecible. Hay sectores políticos que llaman a la movilización social, que a veces van ascendiendo, a veces bajan, y otros que se santiguan porque tratan de que la gente quede angustiada con que en realidad se puede incendiar el país. Puta, déjame decirles que en realidad se incendia el país no por acción de los movimientos políticos, de los sectores políticos, porque en realidad eso, por desgracia, es un espacio súper predecible. O sea, A ver, Eli. Mira, yo de verdad voy a añadirle cazuela a tu, sopa a tu cazuela, ¿ya? Pero pongámonos serios, llevemos un poquito la pelota al suelo porque las frases que se dicen del panel del Frente de verdad que son para la galería. El problema que nosotros tenemos hoy en día es que esta crisis parlamentaria es por la falta de preparación no solamente de los diputados electos sino que también de los asesores que trabajan para él. Yo me dedico y soy asesora legislativa y te juro que cada vez que leo un proyecto de ciertos grupos de izquierda me sangran los ojos. Cambiando paradigmas institucionales, el ordenamiento jurídico tiene un espíritu, tiene una historia y nosotros tenemos una filosofía ancestral, universal. Entonces cuando tú me hablas o da uno habla de que la derecha le cierra la puerta a la izquierda, que la izquierda le cierra la puerta a la derecha, yo debo decir acá que lo que está pasando en el Congreso es un oportunismo político para todos. Acá nadie, nadie ha bajado la pelota al piso con la real intención de avanzar. Yo soy del Partido de la Gente, somos tres diputados, yo no soy diputada, está Rubén Ollarzo, Karen Medina, Gaspar Rivas, son nuestros tres diputados del PDG y de verdad, y de verdad, ¿y cuál es el problema? Él es escogido popularmente y tienes que respetar la democracia. Si tú no crees en la democracia y crees que quemar Chile es la solución para darle gobernabilidad al pueblo, estás muy equivocado. La gobernabilidad y Hugo, hasta un comunista va a estar de acuerdo conmigo, la gobernabilidad se da con seriedad y trabajo. Yo respeto, y lo voy a decir acá y a la Cámara, yo respeto a Hugo Gutiérrez, él es del Partido Comunista, yo no comulgo con el Partido Comunista, pero viva la libertad porque yo puedo tener una religión, puedo pertenecer a un partido político y puedo tomar decisiones y escoger por quién voy a votar. En su caso, amigos míos, lo que nos queda es tomar nuestra responsabilidad individual de por quién vamos a votar, porque el conflicto que nosotros tenemos actualmente es porque tenemos las autoridades que nos merecemos y porque la historia de tratar de proscribir el comunismo es ya una historia muy antigua. Si nosotros tenemos mayoría, si nosotros en general, centro, centro izquierda, centro derecha, derecha, tenemos mayoría en el Congreso, vamos a trabajar por la gente que nos escogió y por lo tanto ahí se ve la democracia, pero quemando Chile y tratando de instalar un discurso social sin trabajo real, más que solamente pelea en la calle. Dauno, por favor, si la gente ya se cansó de eso. Gabriel, le empate, le empate y me voy con Dauno. Le empate y me voy con Dauno. Max, Max, aguante un poquito, aguante un poquito. Estaba lindo el programa, Max, aguante un poco, dale empate. A mí me gusta Darío cuando viene porque él nos habla un idioma muy propio de Ñuñoa, el caramanés. El caramanés es el idioma que habla caramanos. El caramanés, el caramanés. Y el caramanés lo que busca esencialmente como idioma es decir muchas cosas como para pretender que todos los demás que estamos en este set somos pelotudos y finalmente llegar a la conclusión de que está aburrido en un programa al que viene feliz. Pero dicho eso, a propósito del caramanés, yo quiero decir una cosa. A mí sí me parece relevante Darío este tema. ¿Sabes por qué no me parece predecible? Porque este es un partido de gobierno. El partido comunista es un partido de gobierno. ¿Es primera vez que lo dice? Dos senadores. ¿Es primera vez que lo dice? Estoy hablando, no te interrumpiré cuando tú lo habías hecho. No te interrumpiré cuando le estás haciendo una pregunta. Le estás haciendo una pregunta. Le están haciendo una pregunta. ¿Te sorprende? Absolutamente no, pero cuando están en el gobierno me sorprende. Lo han dicho fuera y por eso hay que guardar silencio. otras veces cuando están en el gobierno y por eso hay que guardar silencio. A ver, a ver, a ver. ¿Y te ha parecido que justamente las declaraciones de Pesea? Yo tenía la palabra. Le está preguntando. Era una pregunta, la voy a responder. Ya, respóndela. ¿Te parece razonable que en un país un partido de gobierno llame a la manifestación social saltándose las mayorías porque no le gusta ser minoría y tener un pie en el gobierno y tener un pie en la calle? ¿Te parece razonable? A mí no me parece. A ti puede parecerte razonable. ¿Cómo va a ser razonable? Yo voy a hacer otra mirada. Voy a hacer nuevamente si Darío me permite. Si Darío me permite. A ver, muchachos, que se escuchen. A ver, a ver. Todos van a hablar. Termínalo en parte y me paso para acá. Si Darío me permite. Yo tenía la palabra, pero el caramanés, el hombre del caramanés sigue con... Termínalo en parte y paso para acá. Mire, voy a hacer solamente otra mirada de las causas-efectos. En el Atene les dije, Núñez dijo esto, la CUT dice esto. Usted, señor es señor, en la casa. Cuando alguien, cuando estos grupos políticos, uno, que dice que no le importa nada, esta como frivolidad total del Frente Amplio, esta como como liviandad de por la vida, y los otros nos dicen que van a salir a la calle. Yo les pregunto, señor y señora, ¿cuándo estos grupos, cuando Dauno Totoro, cuando los compañeros de Hugo, no voy a hablar del Frente Amplio porque de verdad no vale la pena, salen a la calle, estas marchas que ellos convocan para llamar a la movilización social, a la manifestación de la democracia, alguna vez han terminado en algo que no sean actos violentistas, de violencia, de destrucción, de incendio, de saqueo? Yo quiero preguntarse, porque la otra vez me tocó ir al cementerio general y habían saqueado hasta la tumba de Federico Razuri Chaurren porque era el presidente que había hecho la pacificación de la Ucanía, estaban los cajones tirados de la tumba. Entonces, ¿esto ha terminado alguna vez bien? Porque si estos grupos llamaran a la manifestación social, están en su derecho, están en su derecho. Me extrañaría que lo hicieran desde el gobierno porque van a protestar contra el gobierno. Pero lo curioso de esto es que esto nunca termina bien. Nunca. Muy brevemente, muy brevemente. Darío, hoy voy contigo. Hay movilización social todo el tiempo. Yo creo que hay una falta de conocimiento porque uno piensa como en las grandes convocatorias. Hay movilización social en comuna, hay comunas que de repente salen ahí, qué sé yo, o sea, todo el tiempo en Antofagasta por el suicidio de una profesora. Eso es movilización social. Que algunas movilizaciones sociales puedan derivar en actos violentos, por supuesto, pero yo invitaría a hacer el ejercicio cuantitativo y además, sobre todo, a quienes nos están viendo a que hagan el ejercicio de ellos mismos en cuantas movilizaciones. Es decir, adhesiones activa causa una marcha por la paz en Palestina, una marcha porque efectivamente no haya bullying en los colegios, una marcha porque... O sea, hay multiplicidad de marchas de distintos sectores del mundo de la discapacidad. ¿De esta gente cuando hay marchas no termina en violencia? Lo que estamos... Darío, tú me hiciste una pregunta concreta y yo la respondí. ¿Y de esta gente? ¿Quién es esta gente? El Partido Comunista. Los que están llamando a la movilización social. Hay dos senadores del Partido Comunista. Te estoy preguntando, ¿termina bien alguna vez? O sea, por supuesto que sí. Ah, ya. Perfecto, me retiro. Deja retirar la defensa. Yo creo que ha sido bastante decidor cómo se ha desarrollado el programa. A ver, a ver, a ver, a ver, creo que ha sido bastante decidor cómo se ha desarrollado el programa porque lo que pasa es que en el panel del frente le tienen tirria a que la gente se movilice. ¿Por qué? No, no, le tienen tirria. Mira, 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 para que se den cuenta, para que se den cuenta. La gente que queme nuestro país. La gente se moviliza para que se den cuenta un poquito. Mira, le voy a dar un baño de realidad. A ver, a ver, a ver. Y rompa las aceras. Le voy a dar un baño de realidad a tu sonarito. A ver, mutealo todo. mutealo todo. Está hablando Dauno. A ver, Max, Max, por favor, está hablando Dauno y después le contesta Max. Les espanta, les molesta que la gente se movilice y la gente se moviliza no porque yo diga que la gente se tenga que movilizar, no porque el Partido Comunista diga que la gente se tiene que movilizar. La gente sí se cansó, pero ¿de qué se cansó? De una derecha que defiende los intereses de los grandes empresarios y de un gobierno que le termina haciendo el juego a la derecha y jugando en su agenda, dejando siempre postergadas las urgencias populares. Entonces, la gente ya se está movilizando y lo hemos visto esta semana. 10.000 personas en Antofagasta, 10.000 personas en Antofagasta, trabajadores de Linares, trabajadores de la Coca-Cola, el Campamento Dignidad acá en Santiago, diferentes pobladores también en el centro de Santiago el viernes pasado, el Liceo 1 también se movilizó. Y bueno, y puedo seguir largamente porque la gente está cansada y esa es la realidad. Está cansada de, primero, políticos tradicionales que terminan priorizando por los cheese and wine con los grandes empresarios y un gobierno que no responde a esas urgencias populares. Y con esto voy a insistir en el punto que planteé en un primer comento. ¿En qué terminan las movilizaciones? En que tengamos que discutir sobre la educación gratuita. Porque si no hubiese habido movimiento estudiantil, nadie en el Parlamento hubiese empezado a discutir educación gratuita. Si no hubiese habido movilizaciones de nomás AFP, nadie habría discutido nomás AFP. Porque el protagonismo tiene que ser de los secretarios populares y los trabajadores. Ya, ya, ya. Paz y me paso contigo, Maxi. Paz contigo, Pancho. Si el diputado Núñez comete una irresponsabilidad bien grande. El senador, perdón. Comete una irresponsabilidad bien grande. El rol de un parlamentario es precisamente hablar. Parlamento es para conversar. Y nunca debe agotar la instancia de conversar. Por lo tanto, no es quién para hacer un llamado a una movilización social, como lo hizo en la pública. Hay un error ahí y en plaza un gobierno, además. Menos. O sea, un poder llamando a otro poder para movilizarse. Pero a mí sí me llama la atención de que se llame al pueblo a manifestarse. O sea, que se criminalice a mí me parece que está mal porque las movilizaciones son válidas. El problema es que la gente está asustada porque las últimas movilizaciones que tuvimos el 18 de octubre quedó la escoba. No hubo control de las movilizaciones. Entonces, hay miedo a los ciudadanos. Cuando se convoca hay la gente, los emprendedores. Tuvimos desde ese momento una economía pésima. Vino la pandemia. Entonces, la gente está cansada. Pero además, yo me pregunto ¿por qué se llama a la gente a movilizarse solo por este tema? ¿Por qué han sido tan irresponsables y nos llaman a la gente a movilizarse por las listas de espera que este gobierno no ha solucionado, por ejemplo? ¿Por qué nos llaman a la gente a movilizarse porque este gobierno no hizo todo lo que tenía que hacer para evitar que la gente se quemara en Valparaíso Viña? Entonces, aquí me llama la atención que la movilización social sea solo para una cosa cuando la verdad es que hace harto rato deberíamos tener movilizaciones sociales. Y en eso sí estoy con Dauno. El gobierno no ha dado respuesta y solamente la CUT y el diputado Nulle habla del 6% del tema de la CUT o sea, por favor, hay un montón de temas para movilizarse y por qué el Partido Comunista no hizo el llamado para movilizarse por todo un montón de otras cosas. Solamente para una cosa me parece que es desigual. Muchachos, necesito que me aguanten un segundo, el tema está demasiado entretenido. Eugé, ¿tienes alguna graf o no por mientras? A ver, póngame una, por favor, algo que está sucediendo ahora, el desconocido negocio inmobiliario que, perdón, el desconocido negocio inmobiliario que reportó 4.200 millones a la familia del senador Fidel Espinosa y su nexo con constructora. Estamos llamando a Fidel a ver si podemos conversar con él, si no, va a estar el día lunes Fidel Espinosa junto a nosotros.